Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, hoy celebramos la décima sexta semana del tiempo ordinario. En esta semana que nosotros vamos a iniciar, es una nueva oportunidad que el Señor nos hace, un nuevo regalo que el Señor, a través del cual, nos invita a vivir una experiencia de encuentro con Él. El Evangelio que vamos a meditar en este momento, bueno, vamos a permitir nosotros, vamos a darle esa oportunidad al Espíritu Santo de que se muevan nuestras vidas. Y de manera especial, siempre les incito en lo siguiente, de orar por los sacerdotes que estarán hoy en los púlpitos, que estarán hoy en cada uno de sus parroquias, de sus comunidades, por los medios de comunicación, por tantos lugares, predicando el mensaje de Jesucristo. Por eso, vamos a disponernos todos juntos a escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 30 al 34. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, Jesús y sus discípulos se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invitar la presencia del Espíritu de Dios a nuestras vidas para que sea Él quien nos ilumine, quien nos guíe, quien nos inspire las palabras oportunas. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien encienda nuestros corazones, quien nos dé la gracia de perseverar en el amor de Dios. Pidámosle a ese Espíritu de Dios, a ese fuego poderoso, a ese fuego que arde en nuestras vidas, que nos conceda la gracia de vivir unidos al cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios, que nosotros queremos seguirle, que nosotros queremos amarle, que nosotros queremos entregarnos a su santa voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos fortalezcas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que nos guíes para que de nuestra boca, para que de nuestros labios salgan solamente esas palabras oportunas, esas palabras que vengan de tu presencia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias por iluminarnos con la luz de la palabra. Gracias, Espíritu divino, por ser ese guía en nuestras vidas. Sigue fortaleciendo a nuestros sacerdotes, nuestros misioneros, a los religiosos, a las religiosas, a quienes dirigen las distintas comunidades. Te pedimos, Espíritu de Dios, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo entero, para que sigan guiándonos por la luz de tu verdad. Amén. Bien, hermanos, a nosotros permitir que el Señor, a través de su palabra, nos hable. Yo quisiera que nosotros, a ver, de la palabra que hemos escuchado, ¿qué es lo que ha resonado en nuestra vida? A ver, si no se acuerda, entonces retrocede un poco y vuelve a escuchar. A ver, ¿cuál es esa palabra que estremece mi corazón en este momento, en este día? ¿Cuál es esa palabra que hoy me deja así como que, ajá, y esto es para mí o para quién? Y quisiera que nosotros nos fijáramos en algo. Tenemos tres detalles importantísimos. Uno de los primeros detalles es la necesidad de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, después de haber sido enviados, llegar a contarle al Maestro, llegar a contarle a Jesús todo lo que habían hecho, todo lo que habían predicado, los prodigios a través de los cuales habían manifestado la presencia de Dios en sus vidas. Yo me imagino que los discípulos estaban felices, estaban contentos al darse cuenta que Dios estaba haciendo obras grandes a través de ellos. Estaban contentos al descubrir que tantas personas al escuchar la palabra de Dios, la palabra que Jesús les estaba transmitiendo a sus discípulos, ellos la llevaban a las distintas comunidades, la llevaban a las distintas personas y encontraban la respuesta, se daban cuenta que aquellas personas experimentaban algo distinto y eso distinto era la presencia de Dios, nada más y nada menos. Era una palabra que se estaba actualizando, era la revelación en plenitud. Sabemos nosotros que Dios se vino revelando a través de los profetas, se vino revelando a través de quizás los reyes, manifestaba su actuar en nuestros primeros padres y luego la revelación en plenitud se logra con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como nosotros tener un pan caliente y todo el mundo quiere comerse un pan caliente, sabemos nosotros lo sabroso que es comerse un pan caliente y ese pan era la palabra. Entonces, los discípulos tenían el pan recién salido del horno, iban y se lo colocaban en las manos, se la colocaban en los labios, se lo colocaban en el corazón al pueblo de Dios quien estaba escuchando en ese momento, pues obviamente todo el mundo saboreaba esa palabra, por tanto, los discípulos, los discípulos estaban sumamente emocionados al llevar el mensaje de Jesús a tantos lugares, pero al llegar Jesús les dice está bien, sí, vamos, muy bonito, pero vamos, necesitan descansar, vamos a apartarnos a un lugar, a descansar, vamos a reposar, vamos a meditar, a reflexionar qué es lo que hemos hecho, qué fue lo que Jesús le quiso decir, está bien, todo lo que ustedes están haciendo es importante, pero necesitan una vez más tener ese encuentro conmigo, necesitan el encuentro con el Mesías, necesitan el encuentro con la palabra, con aquel del cual están hablando, con aquel del cual están predicando, entonces, Jesús no solamente nos hace a nosotros una invitación, no solamente nos dice aprendan de mí, escúchenme a mí, sino que también nos envía, y luego de ese envío nos manda a que nos sigamos saciando, siempre que nosotros trabajamos, cuando nosotros practicamos algún deporte, cuando salimos a caminar, después de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿a qué regresamos a nuestra casa o a nuestros lugares? A descansar, a tomar agua, a alimentarnos, a reponer nuestras fuerzas, quizás a bañarnos, bueno, eso es lo que Jesús le quería decir a sus discípulos, espiritualmente, era necesario que los discípulos se acercaran una vez más a Jesús, a reponer sus fuerzas, a llenarse de esa misma alegría, a seguir siendo estremecidos por la palabra de Dios, Jesús los lleva a un lugar apartado, creyendo que iban a estar solos, y de repente se encuentra con que uno de los, o mejor dicho, con la multitud, las comunidades, se dieron cuenta hacia qué lugar se estaba trasladando Jesús con sus discípulos, ¿y qué sucede? Como decimos nosotros heroiamente, pican adelante y llegan al lugar antes que los discípulos y que el mismo Jesús, al llegar a aquel lugar, Jesús no dijo, no puede ser, no vamos a poder descansar, esta gente sí molesta, no, Jesús no dijo en ningún momento eso, sino que al mirarlos dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer aquí textualmente, dice lo siguiente, cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció, escuchemos esta palabra, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, entonces, esta es la tercera categoría, decía la primera, los discípulos emocionados por la palabra, la segunda, Jesús los invita a descansar, a reposar y sobre todo a recargar esas baterías junto a Él, es decir, volvamos a Jesús, y en tercer lugar, Jesús no descansa, el Dios al cual nosotros seguimos no toma reposo, Jesús no descansa, Jesús está siempre latente a la necesidad de su pueblo, al ver a la comunidad, al ver aquellos hermanos llenos quizás de tristeza, algunos de sufrimiento, de enfermedades, muchos de ellos cargados con tantos complejos y compromisos, muchas veces hasta religiosas que tenían los, nuestros, nuestros hermanos judíos que le colocaban todas esas cargas, pues muchos de ellos estaban así como estenuados, cansados y Jesús se pone como pastor, dice así, estaban como ovejas de pastor, como ovejas sin pastor y Jesús ¿qué es lo que hace? se pone a enseñarlo, es decir, Jesús asume su compromiso de pastor, asume su responsabilidad de pastor y es cuando los que estaban allí comienzan a responder con fidelidad a Dios, luego de eso pues viene toda una responsabilidad, luego de eso la multiplicación de las panas y toda esta diversidad de milagros que Jesús hace pero lo más importante a ver Jesús como inicia a través de la enseñanza de la palabra a través de la transmisión de la fe y cómo lo hace a través de la palabra a través de la escucha de la palabra cómo pues invocarán en el cual lo han oído cómo oirán si nadie les predica entonces eso es lo que hace Jesús transmitir a través de la palabra su misma palabra a través de su voz la palabra y qué es lo que hace pues sencillamente consolar si en algún momento estos estaban un poco cabizbajos triste y si estaban quizás alejados de una alegría Jesús se compadece de ellos y comienza a aliviar su corazón la palabra de Dios alivia el corazón del ser humano la palabra de Dios es la que a nosotros nos llena fíjense que Jesús no dice en ningún momento aquí en la palabra se compadece de aquella gente porque estaban como ovejas sin pastor y el compadecerse de Jesús ¿cuál fue? no fue haberles regalado dinero no fue regalarle comida no fue regalarle quién sabe cuántas cosas sino que dice así se puso a enseñarles muchas cosas dejémonos nosotros enseñar por el Señor dejémonos nosotros que el Señor verdaderamente transforme nuestra vida que el Señor haga efecto en nuestro corazón y a través de quién lo hace el Señor pues sencillamente a través de sus discípulos sacerdotes misioneros bueno tantas personas que quieren llegar a transmitirnos esa palabra por eso yo les invito usted como discípulo pues está llamado quizás a escuchar esa palabra a reposar a recargar cada día del amor de Dios usted quizás cuando se ha alejado del querer de Dios del hacer de Dios cuando usted se ha alejado del buscar de Dios yo le invito a que en este momento se deje deje que Jesús se compadezca de su vida escuche su palabra refuerce la palabra de Dios en su ser y le aseguro que su vida se transformará el Señor nos pide algo escuchen esto el Señor no nos pide éxito el Señor nos pide fidelidad y a través de la fidelidad nosotros podemos encontrar éxito si eso es lo que queremos éxito para la eternidad por eso le decimos hoy al Señor que estamos aquí que queremos que nos enamore que nos lleve al desierto que nos lleve a aquel lugar a descansar a reponer nuestras fuerzas que nos hable a nuestro corazón háblanos amado háblanos Jesús toca nuestro corazón aquí aquí estoy Señor pidiéndote que me enamores llévame al desierto háblale a mi corazón pronuncia pronuncia mi nombre Señor aquí estoy Señor pidiéndote que me enamores llévame al desierto háblale a mi corazón pronuncia mi nombre Señor háblame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamórame de ti a través de este encuentro de la palabra pidámosle al Señor que es lo que quiere de nosotros que es lo que quiere de nuestras vidas pidámosle al Señor que nosotros aunque estemos desconsolados aunque estemos tristes aunque lleguen situaciones difíciles a nuestra vida aunque pasemos por tormentas aunque las necesidades nos agobien nosotros queremos decirle al Señor que nos hable queremos saber cuáles son los caminos que quiere a los cual conducirnos cuáles son cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamórame de ti Jesús es el buen pastor ese pastor que quiere guiar por senda de bien a sus ovejas nosotros somos sus ovejas dejémonos guiar por el callado de nuestro pastor que es su palabra digámosle al Señor que nos consuele que nos alivie que nos llene de su fortaleza y a quienes predican la palabra del Señor pues es el momento de ir a su descanso de ir a su encuentro de ir a la reflexión a la contemplación Háblame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamórame de ti y la bendición para todos ustedes del Padre Hijo y Espíritu Santo que Dios los bendiga